Araceli Velota, historiadora. La bandera en ese momento para Belgrano significaba un gesto de independencia, es decir, era diferenciarse del ejército con el cual estaba peleando, usaban los dos la misma bandera. Manuel Belgrano, vicepresidente del Instituto Nacional Belgraniano. Conocía los símbolos y la simbología Belgrano, y crea la bandera e hizo la bandera con un espíritu de unión, de libertad, que eran unos principios que él tenía grabados muy profundamente. El triunvirato, preocupado por la política exterior, le ordenó a Belgrano que disimulara y ocultara la nueva bandera, y que en su lugar pusiese la que se usaba entonces en la capital. Araceli Velota, historiadora. Y bueno, la respuesta que recibió el triunvirato, bueno, justamente muestra que había en aquellos tiempos quienes pensaban en la independencia y quienes pensaban, tal vez también en la independencia, pero de otra manera, más negociada, digamos. De hecho el triunvirato le responde que guarde la bandera porque no era el tiempo político para enarbolarla. No era el tiempo político para enarbolarla. Pero cuando la orden salía de Buenos Aires, Manuel Belgrano ya marchaba hacia el norte, y por esta razón no se enteró del rotundo rechazo del gobierno a la nueva bandera. Belgrano no llegó a enterarse de esta resolución hasta varios meses después, y siguió usando la bandera nacional que fue bendecida el 25 de mayo de 1812 en la Catedral de Jujuy. Desde su origen, el diseño de la bandera fue tema de discusión. No se sabe con certeza cómo fue la bandera inicial. Muchas versiones aseguran que tenía solo dos franjas, una celeste y una blanca, y otras consideran que era como la actual, salvo por el orden de los colores, que estaba invertido. Blanco en los extremos y celeste en el medio. Ya desde 1812, se empezó a usar la de dos franjas celestes con una franja blanca en el medio. El 20 de junio de 1820, Manuel Belgrano murió a causa de una hidropecía, sumido en la pobreza, a pesar de que su familia había sido una de las más acaudaladas del Río de la Plata. Sube, 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 bendera del amor.